Las diez con cuarenta y cinco, ya regresamos a de buenas, pero chicas y chicos, ¿qué creen la información que nos prometió Mariana el día de ayer, Cristiano Ronaldo? ¿Qué más nos tienen? Sí, pero si ustedes quieren viajar, pues viajen con Zona Travel, que está haciendo una labor muy importante en las fechas del mes del niño, y es que ustedes pueden donar algún regalito en buenas condiciones o nuevos, que no sean peluches, que no tengan baterías y que no sean juguetes bélicos. Chicos, nosotros vamos a ser parte de este proyecto en el cual se une Zona Travel, donde vamos a hacer la donación de estos juguetes, y ustedes pueden ir al área de hematocología en el Hospital de la Niñez, y ahí pueden entregar estos juguetes, o bien pueden comunicarse al 951-157-8180, 951-507-5386. Este día del niño, ayúdanos a hacerlo sonreír, y también nosotros vamos a tratar de ayudar a estos niños para que puedan recibir los juguetes y disfrutar de este mes del día del niño. Es momento de... ¡Ahora sí, Axel! Mucha atención allá en casita, vamos a nuestra sección de los espectáculos. Y cachamos en los reflectores a Cristiano Ronaldo. Ayer ya les había mencionado que hizo unas fotografías candentes, y en esta sesión fotográfica, pues parte del staff trató de cubrir sus partes íntimas, como lo pueden ver en pantalla. Fueron, la verdad, muy sonadas y muy compartidas estas fotografías en las redes sociales, sobre todo porque él las compartió en su red social de Instagram. Y inmediatamente el público, pues bueno, se dio cuenta de esas fotografías, like tras like, y llegaron a ser mil, casi un millón, perdón, doscientos mil, de darle like y de compartir esto, y de además comentar que se veía guapísimo. ¿Qué opinan de las fotografías chicas de Cristiano Ronaldo? Chulada de chamaco. Sí. Sí se ve masculinón. También creció con... Con agave, ¿no? ¿Cómo? Con aguamiel. Con aguamiel. Con aguamiel, como Maritza. Oigan, bueno, pues estas fotografías están circulando en la red, seguramente ya muchos han de haber descargado estas imágenes, y además miles, miles de comentarios, ¿no? Entre sus redes sociales. Muchísimos comentarios, ni bien subió la fotografía y todo el mundo así de ¡guau! De impacto. Normalmente se la había visto en sesiones fotográficas, pues como de fútbol, con productos que venden. Y de ropa interior, ¿no? Con las razones que venden. Siempre como de traje, muy guapo, muy galán, o con algún auto o algo atractivo. Alguna chica también, ¿no? Pero ahora sí, en desnudo total, sí impactó cañón, porque había hecho también de lencería y de ropa interior. Lencería. Ok. De ropa interior masculina. Ya no se sabe. Está femenina que de repente se ve. Y estas fotos, digo, ¿estas fotos son para alguna campaña o algo así? Bueno, sí es para una campaña, pero fue más como para su sex appeal autoestima, ¿no? Vanidad, vanidad, vanidad. Y en Instagram también compartieron fotos de Inés Gómez Mon, ¿no? Así es, fíjense que desafortunadamente Inés Gómez Mon sufrió una cirugía porque le quitaron, le expiraron un quiste del cerebro. Estaba muy delicada. Sí, fue bastante grave. De hecho, ella estuvo un tiempo sola en Miami sin sus hijos y extrañaba. Siempre estuvo en Instagram. Ella es como fan de Instagram y siempre estuvo subiendo fotos y comentando, pues, que los extrañaba. Y después de cinco años, ella ya pudo regresar a estar con sus hijos. De cinco años, perdón. No, de cinco años. Después de la cirugía, ya pudo volver a estar con sus hijos. Se fueron a París. ¿A París? De vacaciones con sus seis chamacos. Sí, deja. Sí, deja la televisión allá en México. Allá en México. Sí, sí, ella feliz. Hice una fiesta con sus amigas como Luis Galilea Montijo y todas estas famosas que siempre están acompañándola. Qué bueno que todo salió bien, ¿no? Ella, sí, imagínate, estar tanto tiempo sin sus hijos, para ella ya era un sueño poder convivir con ellos y disfrutarlos, al igual que con su esposo. Ellas siempre son de las artistas que siempre mantienen una súper relación con su pareja. Sí, una unión familiar como muy característica de ella sí es demostrar a medios el que convive con su familia, que viaja con su familia. Y esta unión, porque aparte sus niños, digo, no todos son del mismo papá, pero aún así ya ha mantenido una unión familiar increíble, a diferencia de otras personalidades de televisión. Sí se ha dado mucho que le preocupa el poder cuidar a sus hijos, el ser mamá, este, tiempo completo. Incluso ya ves, una vez lo comentó, que le encantaba lo que hacía, amaba su profesión, pero estar con sus hijos era su pasión, definitivamente. Sí, una mujer súper fácil, ¿no? Sí, súper linda. O sea, ya regresó a la conducción, creo, en un programa que se llama, no sé cómo se llama. Que tuvo que salir ahora por esta operación. Entonces salió del programa y luego regresó a... De hecho es de espectáculos en el programa en el que ella estaba. Sí, estaba con Roxana. Debido a la operación, suspendió y entró otra chica a cubrirla. Bueno, pues ahí está. Qué bueno que está viajando y qué bueno que está cumpliendo el sueño, ¿no? Disultando. Con sus hijos. Se lo merece. Estás de una cirugía así. Sí. Tiene que haber. Claro. Y que sí corría peligro su vida con eso. Pues nada más quiero contarles también que, bueno, el domingo pasado lamentablemente salió uno de los favoritos de Masterchef Junior, Juan Carlos, que para mí era uno de los grandes dentro de este evento. Ay, mira, está muy bien. No puedo evitar sentirme tan triste después de su salida. Y justamente en redes sociales, no, bueno, todo mundo se volcó por esta noticia y hasta hicieron unos Facebook de, bueno, de estos eventos que se organizan. Una marcha para que regresara a Masterchef y como 75 mil personas ya dieron que sí iban a asistir a esta marcha. Sobre todo porque sí es uno de los favoritos y a diferencia de los demás participantes de este, de este reality, los dos de Oaxaca o los tres que estaban de Oaxaca, que es María Sabina. Ana Paula. Ana Carla y él tenían como una inteligencia diferente, como una persona diferente, sobre todo que, como decía una de las compañeras aquí del canal, que maduran muy rápido. O sea, como que aquí en Oaxaca les ponen a hacer cosas de gratis desde muy pequeños por las circunstancias en las que viven cada uno. En este caso él, bueno, pues vivía en un orfanato, me parece, y trabajaba en una carnicería. Entonces tenía como una madurez diferente al resto de los niños y hablaba de una forma tan sensata que me ponía la piel chinita en la forma que se refería. Claro, cada vez que hablaba y que lo entrevistaban se mostraba pues realmente su corazón, su sencillez, el carisma también que tienen esas personas oaxaqueñas y la forma en como se expresan también como muy natural, sin estructurar tanto lo que va a decir. Digo, hay niños que obviamente son de ciudad, que obviamente han vivido otras cosas y puede que elaboren un poquito más lo que van a contestar, pero él no. Él era como natural de lo que le salía de corazón. Lo decía totalmente y te complemento esto, Jesús, porque precisamente en Oaxaca el día de mañana van a hacer un evento en un lugar en el centro para recaudar fondos para Juan Carlos. Lo que pasa es que estos realities pues sí participas, sí vas con la fama, pero realmente hay veces en las que no te apoyan económicamente, pero pues esto está saliendo de la sociedad civil que quiere apoyarlos, que sabemos que pues él está en un orfanato, sabemos que él es de Jusclahuaca y que es de bajos recursos y por eso se está haciendo esta recaudación de fondos, solamente el cover que tú vas a pagar en ese lugar pues va a ser destinado para el bien de Juan Carlos. Y en las redes van a poder checar ahí dónde va a ser, el horario, ¿no? Bueno, ok, quiero comentarles justamente que la chica de Oaxaca, la niña de Oaxaca, María Sabina, estaba justo en la recta final con él para ser eliminados, entonces resulta ser que estaban los dos de Oaxaca, todo el mundo ahí volviéndose loco porque iban a sacar a los dos, que son muy buenos y entonces resulta ser que ella, bueno, comenta algo al respecto de que Juan Carlos entregó el corazón en cada platillo y dice, esta ocasión yo aprendí mucho de él, aprendí que te voy a entregarlo todo siempre, entonces eso hace como que conmueve a todo mundo y hasta el chevenito, que es uno de los más duros, se limpió una lágrima, era la primera vez que él lloraba o es la primera vez que él llora en este reality show por un participante, pero bueno, ese es el momento en el que le dicen justamente a Juan Carlos que ha sido eliminado de el reality. ¿Qué momentos tan emotivos? ¿Quién abandona la cocina de Masterchef es? Eres tú, Juan Carlos. Amigo, amigo. Estaba como a un pancito de que yo me fuera, cosita de nada, y él se fue, pero él sí lo hizo bien, y él sí dio todo de él. Tengo que aprender de él, y esto me va a dar fortaleza. Yo creo que ahora todos tenemos que apoyar a María Sabina, que es la que se quedó ahí, que es la que es niña. Qué palabras de apoyo de él, de reconocer que igual tenía mucho talento. Sobre todo que los niños también aprenden, son buenos y también le enseñan a los adultos, ¿no? Nos enseñan. Siempre, siempre, definitivamente, pues ahí está. Sí, bueno, vamos a buscar a Juan Carlos, a ver si viene aquí al programa. Para que nos cuente también, y sobre todo si ustedes pueden apoyar, como ya decía Aurora, a este evento que se va a realizar, bueno, pues búsquenlo en las redes sociales, seguramente va a ser muy productivo para él y para que pueda seguir estudiando y además se profesionalice en el sentido de poder aprender a cocinar o que tome clases para poder hacer, a lo mejor de grande, un chef muy reconocido. Sí, claro. Así es. Pues entonces apoyemos a Juan Carlos, búsquenlo en las redes sociales y ahí los esperamos el día jueves. Sí, creo que tenía Twitter, entonces pueden buscarlo ahí, ¿no? Sí, de la noche, exacto, sí. De ayer o no sé cuándo estuvo, está todavía en la Ciudad de México porque pues... Hicieron una transmisión en vivo, ¿no? Ajá, están haciendo algunas... es que sí es muy popular, o sea, como que tienen muchos seguidores, no solamente de aquí de Oaxaca, sino de parte de toda la República Mexicana. Sí, sí, pues sí. Quedamos tan honadados en la noticia. Sí, toda la República Mexicana pues lo sigue, lo busca, sobre todo para estar en contacto con ellos. Pues chicos, ya estamos casi a nada de irnos, pero antes, una recomendación de dónde comer. Bueno, pues seguramente ustedes están buscando un lugar donde ir a cenar, comer o desayunar. Lo pueden hacer en Tlayudas del Negro porque tienen la mejor de los tratos hacia el servicio. Por supuesto, también ustedes tienen que probar las tlayudas y probar también las flautas, las tostadas. Las tlayudas les recomiendo las de costilla que están increíbles. Si ustedes quieren tener alguno de estos productos en sus platos y comérselos, bueno, pues tienen que asistir a este lugar de 1 de la tarde a 1 de la noche, que es un horario corrido increíble porque de pronto te da hambre por ahí de las 12 y pues te vas a comer ahí a Tlayudas del Negro. Que además de todo, también tienen servicio a domicilio. Los pueden contactar al 951-22-71700 y al 351-8818. Si ustedes no les agrada la comida de aquí o la tlayuda, no pagan. Es el lema de ellos, están segurísimos de que les va a gustar, por supuesto. Aparte el cafecito, el té limón, está bien rico. Y también hay que combinarlo con una tlayudita, una tostada deliciosa. Sí, por supuesto. Los ubican en Vicente Guerrero 1029 en el centro. Está súper cerca. O sea, que no se pierden. Vayan a Tlayudas del Negro para que disfruten de esta. Y también les recordamos nada más los teléfonos de donde pueden comprar los boletos de Guerra de Chiste. Los pueden encontrar en Farmacia del Ahorro en la sucursal Eduardo Vasconcelos 517 en el barrio de Jalatlaco o en Calzada Niños Héroes 1102 en la Colonia América del Sur. Ahí pueden encontrar y comprar los boletos para este espectáculo que se va a presentar el día 6 de mayo aquí en Oaxaca o también a los teléfonos 0155 39 85 86. Lo que tú vayas a pagar de tu boleto va a ser a beneficio de un centro de niños con cáncer. Así que hay que apoyar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Muchísimas gracias también a Marco que nos ayudó a estar bastante guapa. Aquí pasan sus teléfonos para que ustedes puedan encontrarlo. En este fin de semana, Mujeres Bellas, si tienen alguna actividad, algún evento especial y están buscando a alguien que las ponga más guapas de lo que ustedes ya son, pues bueno, Marco Jiménez es una excelente opción. Bueno, ustedes lo pueden encontrar en Instagram, también una fanpage que él tiene de Marco Jiménez y su Facebook de Marco Jiménez. Él ahí puede mostrar trabajo y van a quedar guapísimos. Increíbles. Perfecto, pues chicas, nos vamos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. A Rosario Cruz también. A Mario Orduñez. Mañana jueves. A Juan Carlos. A todos. A todos. A todos. Muchas gracias a todos. A Carmen. A Regina. A todos. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós de la mañana. Adiós de la mañana. Adiós. 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 Adiós.